Me llamo Humberto Becerra Domínguez, muchas personas me conocen en el medio como Betito Becerra. Me centré sobre todo en el estudio de la carrera de estilismo, que fue propiamente mi primera carrera, o sea, lo primero que de alguna manera hice, de manera profesional, pero pues no era como mi meta final, yo quería como en algún momento dedicarme a otra área. Mi empresa se llama Velvet, es una empresa que fue formada en el año 2009, y bueno, hasta la fecha conservamos el mismo nombre, sin embargo, pues nos dedicamos a distintas áreas, dentro del mundo propiamente, pues, de la estética. Actualmente, pues me dedico a justamente el área docente, trabajo para el gobierno del estado de Puebla en el área de capacitación, y me toca trabajar con personas justamente para capacitación de trabajo, y pues también para competencias laborales. El mundo de la moda y del estilismo, pues ya viene en mi familia de generaciones, ¿no? Ya, así es, sí, lo traigo ya como que en esa parte muy despierto, aparte de que obviamente también mis papás, pues fueron totalmente artistas, ¿no? Mi papá, que bueno, ya no vive, él era pintor, una de sus aficiones era la pintura, pintaba el óleo, y mi mamá era cantante, o es cantante, ¿no? Porque yo pienso que cuando algo te apasiona, cuando traes como el talento y todo, pues nunca dejas de serlo, ¿no? Simplemente tomas decisiones de pausar en algún momento, ¿no? Pero bueno, ella se dedicó al canto profesional, y bueno, entonces ya traigo como esta parte de lo artístico en la familia, y desde muy pequeño empezó mi inquietud por el mundo del estilismo y la moda. Tengo la gran fortuna de pertenecer a la familia de Miss México, Miss México Organization, que justamente es la empresa que, o la organización, mejor dicho, que envía a la representante de nuestro país al concurso Miss Mundo, Miss Supranational y otros concursos internacionales de mucho renombre. Yo llego a la organización en el año 2016, pues llego súper convencido de estar dentro de la organización, porque pues mis directores nacionales son maravillosos, ¿no? Son personas que admiro mucho, que respeto mucho, y obviamente estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad, y pues feliz hasta la fecha de poder coordinar el trabajo de los 32 estados, y pues de elegir a nuestro representante para el internacional. Yo creo que una manera muy interesante que he pensado es de trascender, justo es a través de la docencia. En la docencia he encontrado esa parte en la que he visto que, bueno, al final todo lo que aprendemos o todo lo que sabemos en la actualidad nos fue legado. Nada surgió de momento, de algo espontáneo, sino creo que es el esfuerzo, el trabajo, el descubrimiento de generaciones atrás, ¿no? Me gustaría mucho, en primer lugar, a través de la docencia poder mostrar parte de lo que he, a lo largo de mi vida he recorrido, y pues he generado como memorias, ¿no? Pero por otro lado también creo que una manera de trascender bonita sería compartir. Quisiera hacer esa parte de que diga, oye, yo te puedo conectar con tal persona, oye, yo te puedo ayudar, te puedo abrir el camino, porque a mí me lo abrieron así, o sea, a mí me abrieron el camino, me dieron esa oportunidad, y creo que esto es una cadena de favores, ¿no? Y me gustaría mucho trascender a través de esa forma.